Hoy deberíamos estar hablando del inicio, del primer día de juicio oral en contra de Joana y Francisco, quienes son acusados de ser los asesinos del profesor Nivaldo Villegas. Sin embargo, Joana otra vez se salió con la suya. ¿Por qué? Porque cambió abogado de un momento para otro, y eso obligó a los tribunales de justicia a suspender el inicio del juicio oral. ¡Qué rabia! Por una semana más. Imagínate la familia de Nivaldo que está ahí esperando que la audiencia parta y no parte. Eso generó la molestia, obviamente, de la familia, pero además llamó poderosamente la atención unas palabras que señaló Joana en plena audiencia. Porque ustedes no me van a creer, pero la magistrada tiene que preguntarle a los imputados que se identifiquen, nombre, root, apellido, dirección, estado civil. Y cuando a Joana se le pregunta su estado civil, ella en voz baja, con cabeza gacha, dice, viuda. Y la magistrada le dice, ¿puede hablar más fuerte? Y nuevamente, con toda la familia del profesor Nivaldo a su espalda, ella dice, viuda. ¿Quieren ver ese momento? Sí, claro. Parte de lo que hizo Joana dentro de las estrategias para suspender el juicioral, pero también sus palabras en plena audiencia acompañada de Francisco, el otro culpable, o en este caso sospechoso de ser el asesino del profesor Nivaldo. Señor, buenas tardes. Buenas tardes, magistrado. Su nombre completo, por favor. Francisco Leonardo Silva Ález. ¿A qué se dedica, señor? Técnico en enfermería. ¿Cuándo y dónde nació? En Valparaíso, 4 de diciembre del 1981. ¿Su edad actual? 37. ¿La acusada? Buenas tardes. Buenas tardes, su señoría. Por favor, su nombre completo y su cédula de identidad. Joana del Carmen Hernández Vicuña. ¿A qué se dedica, señorita? Para médico. ¿Cuándo y dónde nació? El primero de agosto de 1986, Quilcua. ¿Su edad? 32 años. ¿Y su estado civil? Viuda. ¿Perdón? Viuda. Las palabras de Joana al momento de identificar su estado civil en plena audiencia y ustedes veían la imagen. De fondo está la familia del profesor Nivaldo. Donde una jueza, la reta obviamente por tener esta voz baja, más que la reta, le insiste que en voz alta se identifique con sus datos personales. O sea, yo sé que es muy doloroso. Imagínense con la familia que estaban ahí, pero el abogado de ella, que entiendo que es nuevo, ella está apegada a la ley. Porque ella efectivamente, y aunque suene doloroso, es viuda. Sí. Cristian. Claramente, su estado civil lo señala. Ella es viuda, pero lo que genera también una indignación a la familia y a los cercanos del profesor Nivaldo, sobre todo en la llegada y la salida del carro celular de gendarmería. Porque esa es la actitud de una mujer que aparentemente todavía no tiene signos de haberse arrepentido al interior de la cárcel. Donde todavía se encuentra cumpliendo hasta el momento, hasta el día de hoy, la prisión preventiva. Y lo que más molesta a la defensa y a la fiscalía, por ejemplo, fue esta estrategia de cambiar a último minuto su representante legal, su abogado. Porque esto llevó a retrasar una semana, una semana más, un juicio oral que ha sido también un dolor que se viene arrastrando por varios meses para la familia. Porque pareciera que es a propósito. Y eso ya lo vamos a estar analizando. Es que es a propósito, lo usan mucho, lo usan mucho y piden tiempo para poder leer las carpetas. Tú decías que en tu caso fue igual, Marcela. Pero es un recurso, absolutamente. Lo hicieron, no sé cuántas veces. No sé cuántas veces cambió abogado Joana, pero escuchaba que eran por lo menos tres. Es el tercer abogado. Primero tuvo la Defensoría Penal Pública, después un abogado particular. Y este nuevamente es un abogado particular que extrañamente nadie sabe cómo se paga porque la madre de Joana también dijo no tener idea de este nuevo abogado. Y el fiscal señaló que estaba en contra de este retraso porque él dice, ¿por qué a último minuto? ¿Por qué si todos sabíamos cuándo era la fecha del inicio del juicio? ¿Por qué ella toma la decisión de contratar un nuevo abogado? Ah, este es un abogado privado de ella. Sí. Segundo. En el fondo ella lo que busca es que este abogado tenga que leer la carpeta investigativa nuevamente para buscar... Retrasar. Retrasar, pero además para buscar la alternativa. No olviden que ella, su estrategia, es culpar directamente a Francisco a través de una última carta que le escribió la mamá de ser el responsable y la mente detrás del crimen del profesor. Exactamente. Ella dice que él la manipuló. Mamita, yo no quise nunca hacer esto. Ellos tienen abogados distintos. O sea, está absolutamente cortada la relación. Ayer, por ejemplo, cuando estaban ahí, ¿se miraban o era como no te conozco? Tenemos la imagen aquí, pues. Cuando ellos ingresan, cuando los flashes de las cámaras de gráficos, por ejemplo, y captaron el momento exacto en que ellos ingresan. Cuando entran por la misma puerta, primero lo hace ella, después lo hace él. Sin embargo, en ningún momento ellos cruzaron mirada. Ella, pelo suelto, anteojos, que busca dar una señal también de una persona más interesada, más preocupada de lo que está ocurriendo. Él, en este caso estamos hablando de mucho más delgado, pelo corto, y siempre mirando mucho al suelo. ¿Quieren escuchar el momento exacto que tiene un audioambiente del momento en que ellos ingresan a la sala del tribunal? Pongan atención. Pongan atención. ¿Quieren escuchar el momento en que ellos ingresan a la sala del tribunal? Bueno, mirando para todos lados y viendo qué es lo que va a hacer. Y también, ¿sabes qué es lo otro? Que uno, increíble la diferencia, Francisco, ¿se acuerdan la última vez que nosotros lo vimos en imágenes? Que se hacía pasar como por interdicto, porque el abogado lo que quería en ese minuto, era que no fuera imputable. Tenía un tambaleo. Exactamente. Decía que tenía problemas psiquiátricos, mentales, y tenía un tambaleo que ahora, ni se asoma eso. Y claro, como tú bien dices, Cristian, efectivamente, ellos se entran a diferencia, se ve como han ido cambiando estrategia, ni se miran. Es que no olviden que, primero, hubo cartas de amor. ¿Se acuerdan? Cuando ellos quedaron en impresión preventiva, Joana le escribió una carta de amor a Francisco, que se la envía un abogado que ya no existe en el proceso. Bueno, hubo la última carta, que también la tenemos ahí registrada con apoyos, respecto a una carta de puño y letra que escribe Joana a su madre. Y en ese momento, Joana le dice, fui manipulada por Francisco, él es el responsable de todo, él está detrás de la mente y de la idea de la planificación de este brutal asesinato. Le dice, mamita, yo no hice nada de lo que dicen. Sí, es muy fuerte, lo niega absolutamente todo. Bueno, y tiene que ver con la manipulación, de que tanto hemos hablado de ella, y tenemos también aquí a Vilma y a Laura, parientes del profesor Nivaldo, la hermana y la sobrina también. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros, las dos. ¿Qué les pasó a ustedes cuando, primero, cuando ven a Joana, y cuando relata y dice, estado civil, y cuando la ven entrar, ¿qué les pasa a ustedes con eso? Bueno, nos da mucha indignación, nos da rabia, nos da pena, porque nosotros no debiéramos estar pasando por esto, menos mi hermano Nivaldo, menos mi padre de irse con esa pena tan grande de perder un hijo en esa circunstancia. Yo creo que nadie está preparado para esto. Nosotros, sí que nos da rabia, impotencia, sabemos que los defensores van a usar mucha estrategia, pero creo que nosotros han abusado un poquito, porque más nos recuerdan ustedes que estuvimos ocho horas la otra vez en un juicio, porque no eran los papeles, primero pedía uno un papel, después lo pedía el otro y era el mismo, porque les faltaba una firma, algo así, cosa que podían haberlo hecho antes la semana ellos, porque eran cosas administrativas. Hoy en día nos molesta de estos profesionales, abogados, que cómo van a presentarse a un juicio sin tener la preparación. Se supone que si tú vas a tomar algo que es tan relevante ahora en este público, por lo que pasó, la forma que fue, ellos decir no tener conocimiento. ¿Cómo puede llegar y decir que el día viernes lo contrataron? ¿Quién lo contrató? ¿Cómo él no va a hablar antes? Entonces, nosotros nos estamos preparando emocionalmente todos los días para llegar al juicio, para no quebrarnos emotivamente, para nosotros tener esa fuerza y ese valor de enfrentar la justicia. Vilma, ahí voluntariamente ustedes hay una preparación emocional que debe ser muy difícil, porque cuando ustedes vemos entrar a Amboal ahí, o está el carro celular, ahí cuando están llegando, es imposible no empatizar, pero ustedes están ahí mismos. Y en ese minuto, se juntan todos, deciden quién va a apoyar a quién, una dinámica familiar. Mira, nosotros nos reunimos, pero más que nada para darnos cariño, recordar a nuestro padre, lo que le prometimos a él, que nosotros íbamos a hacer que la justicia cumpliera con la ley. Nosotros no estamos pidiendo nada más allá, pero sí para Francisco el asesino, sí pedimos que sea la misma sentencia que Joana por parricidio, porque él sabía que ella era casada con Ibaldo. Él se iba a meter a la casa cuando mi hermano salía a trabajar con Joana. Entonces, todas esas cosas nosotros las hemos estado sabiendo hoy en día, y nos molestan. Digamos que hay una diferencia de 20 años, para él se piden 20 años y para ella 40, es muchísima diferencia. Para ella por estar casada, porque ahí se piden por el parricidio. Claro, por estar casada por parricidio. Un agravante. La figura de su padre, nosotros tenemos algunos antecedentes, Cristian, pero porque ella lo destaca, porque acuérdense que a su papá muere unos pocos días después de enterarse de lo que le había pasado a su hijo, se entera también por la noticia. Entonces, ahí hay una, él quería que se hiciera justicia, por eso usted lo recuerda tanto. Yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo mucho porque él, cuando vio la noticia de aparecer, me llamó a mí porque estábamos viendo televisión, y yo le digo, papito, no, no puede ser tanta maldad. Entonces, era el otro día, veía las noticias, veía que nadie reclamaba el cuerpo. Nadie reclamaba eso y seguía ahí. Entonces, ella empezó, me dijo, ¿sabe hija? De tanto pensar, a uno lo puede llevar a la muerte. Vilma, porque la pregunta que se hace la gente, y está asociada también a la estrategia de Johanna, no olvidemos que ella tiene una estrategia judicial, que es buscar que la responsabilidad de este crimen recaiga directamente en Francisco. Y estas son las pruebas que va a establecer el Ministerio Público para decir todo lo contrario. Veamos eso. Permitirme, por favor, si se pueden acercar, porque, ¿cuáles son las pruebas que tiene el Ministerio Público, o cuáles son las evidencias que buscan condenar en este caso y declarar culpable a Johanna por parricidio, que son prácticamente cadena perpetua calificada, 40 años de cárcel. Pero en el caso de Francisco, se habla de 20 años, y ustedes como familia consideran que él debería tener mucho más, porque tiene una participación directa prácticamente en la misma línea que Johanna. Pero hay un teléfono celular, no solamente de Francisco, sino que también de Johanna. Yo les quiero mostrar una gráfica de un mapa georreferencial, que da cuenta de los puntos específicos por donde se movió Johanna y Francisco durante el momento del crimen. Y esto es uno de detalles desconocidos de la investigación policial, porque todo esto ocurre acá, en Villa Alemana, durante la noche. Pero posteriormente, no se olviden que Francisco utiliza su auto, y a bordo de ese auto iba Johanna también, y hacen un trayecto, y todo esto, a través de las antenas de los teléfonos celulares, se pudo demostrar que ambos tendrían una participación concreta en el crimen. ¿Alguna vez se separaron? ¿Siempre estuvieron juntos? Siempre estuvieron juntos. No se olviden que primero a la casa de Nivaldo entra... Esa es la única diferencia, que ella entra primero. Entra Johanna, y él la espera a unas cuadras de distancia en su auto. Pero después de cometer el crimen, ¿qué hacen? No olvidemos, mucho respeto señora Vilma y Laura, ellos suben el cuerpo del profesor Nivaldo, y posteriormente hacen un traslado, por distintas zonas y comunas de la región de Valparaíso. ¿Se acuerdan de que ellos llegan a un servicentro a comprar? El que saca, espérate, y en un minuto como que se pone una parca del profesor Nivaldo. Es que ese es del cajero, pero primero pasan a un servicentro, a un servicentro donde compran. ¿Qué? ¿Qué compran? Compran bebidas, agua, porque ellos se iban después a la playa Las Bocas, y después llegan a lo que tú dices. Qué frial. El cajero automático, que hay imágenes también que permitieron demostrar que no era el profesor Nivaldo quien estaba sacando dinero de este dispositivo. Que se presume que eso lo hacen para distraer, porque él va con las ropas de Nivaldo. Que es lo que dice justamente Ignacio Gutiérrez. Él se pone una parca de color azul, capucha prácticamente cubierto su rostro, solo deja visibles sus ojos, con lo cual busca simular que se trata de Francisco. Saca plata con la tarjeta de él, porque ella conocía a la clave. Perdón, que se trata de Nivaldo. Claro, y como que Nivaldo, ellos lo querían hacer como que iba a desaparecer. Que se había ido. Que se había ido. Que había dejado el auto en la casa, las llaves, y que él se había ido. Y ahí está la imagen. Y esa es una prueba importante, y diríamos que prácticamente clave, dentro de este caso, Vilma, porque ellos intentaron mentir, ellos intentaron engañar, y simular que ese era su hermano. Sí. Vilma, lo que hacen ahí, después de esta imagen, ellos continúan, no sé si, usted está en condiciones de poder relatarnos, contarnos eso, ellos se van hacia la playa. Sí, lo mismo que estaba mostrando aquí, se van a la playa, es un camino muy malo de noche, porque nosotros fuimos, como familia, fuimos a ver, dónde había sido, y todo lo que había recorrido, el cuerpo de mi hermano, que es contra la corriente, que esa vez, no sé, algo de la naturaleza, que se devolvió la corriente, pero devolvió el cuerpo de mi hermano, no iba basura, no iba nada. Eso fue increíble. Fue increíble. Muy difícil que sucediera. No habían gaviotas, no había nada que pudiera destruir el cuerpo de mi hermano, ni siquiera zarparon buques ese día en la mañana, porque podía haber desaparecido. Lo que relata Vilma, hermana del profesor Nivaldo, es importante, porque el trayecto después del Servicentro, después del Cajero Automático, hacen esta dirección, hasta posteriormente, miren, las antenas celulares fueron captando obviamente los movimientos, porque no se olviden que en los teléfonos celulares habían fotografías también, que Johanna le había enviado a Francisco, adentro de la casa del profesor Nivaldo, hasta llegar al sector de la playa, Las Docas, en el sector de Laguna Verde. ¿Y ustedes como familia hicieron todo este recorrido también, Vilma? ¿Qué les dio la sensación de hacer ese recorrido? ¿Qué querían buscar tranquilidad, respuesta? Fuimos, nosotros somos, tenemos fe en Dios, fuimos a hacer una oración, porque nosotros necesitamos, como, ayudar en el dolor a mi hermano, porque nosotros somos corazón de él también. Nosotros vivimos 50 años con él, y todavía lo tenemos vivo dentro de nosotros. Es la fe lo que nos mantiene en pie, tenemos que tener fe en algo, nosotros tenemos fe en Dios. Y eso nos mantiene aquí parada, porque nosotros también queremos hacer justicia. Y como decía mi papá, la vida continúa, nosotros tenemos nietos, hijos que tienen que seguir viviendo. Es la ley de la vida. Era como una manera de sanarse familiarmente también, Laura, hacer este recorrido en familia, ¿por dónde pasó también Nivaldo? Sí, nosotros quisimos hacerlo, porque en cierta forma queríamos sentir que estábamos con él, que fue lo que él pasó, buscar donde él fue quemado, hacer la oración, y sentir que estábamos con él, en todo lo que él pasó también. ¿Y le sirvió? Sí, 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 sí nos sirvió bastante, después recorrimos, fuimos a un mirador, mirar el mar, por donde él recorrió, pero igual te deja una cierta tranquilidad. Uy, yo la escucho, se me paran los pelos, porque ustedes dicen que creen mucho en Dios, que tienen mucha fe, pero cualquier persona se rebelaría. Yo diría, ¿por qué Dios permite algo así? ¿Por qué esta mujer, este hombre le hicieron esto a mi hermano? ¿Cómo se lo explican? ¿Cómo se autoconforman con algo que es tan difícil? Porque somos de libre abertrío, tenemos el bien y el mal entre nosotros, nosotros sabemos lo bueno, nosotros tenemos que tener un equilibrio en la vida. Acá, lamentablemente, nos topamos con gente muy mala, lamentablemente, porque un daño a toda la familia, a toda la familia. Mi hermano no era para esto, mi hermano era una persona, no es porque yo sea su hermana, sino que porque él era una persona buena, siempre positiva, muy querendone de los niños. Entonces, es injusto, uno encuentra que es injusto. Es muy injusto, imagínense que a todos nosotros nos da rabia cómo se sentirán ustedes. Y yo se lo he dicho desde el comienzo, que siento una profunda admiración por su familia, con la altura de miras, con la bondad, que han llevado todo este caso, con una grandeza bien excepcional. Por lo mismo, porque a mí me pasa que cuando yo veo a Joana, o cuando veo a Francisco entrar al centro de justicia y posponerlo, es como que ella lo estuviera como agarrando para el tandeo de alguna manera, y es como hasta cuándo. O sea, ¿qué les pasa a usted en ese momento? Porque como que a mí me daría una rabia, como desbordante, de sentir que más encima ella dilata el juicio cuando usted nos dice, yo me preparé emocionalmente, porque tiene que ser muy fuerte para poder estar entera en ese centro, y de repente que te digan, no, se pospone porque ella cambió al abogado. Bueno, ella se ha burlado todo el tiempo, todo el tiempo, son ocho meses que ha siempre salido con distintas cosas, tratando de que se le saque a ella en algo la pena, porque ella está clara, yo creo, pero ella tiene temor igual. Y para nosotros, a mí, a Giorgio tenía mucha rabia. ¿Sabes qué, Laura? Mucha rabia, porque tuvimos toda una semana ya como mentalizándonos para el día de ayer, con el estómago apretado, viendo qué hacíamos, porque todos trabajamos, todos tenemos nuestra vida también. Entonces, llegar y que ella ya venga con otra de sus cosas que cambió de abogado y que hay que de nuevo posponernos y de nuevo tenemos que volver a empezar la semana pensando en que el lunes de nuevo vamos a estar en el mismo escenario. Verlos llegar a ellos también, para nosotros es como revivir todo. Nosotros nos vemos gente tranquila, pero también ahí nosotros demostramos nuestra rabia, porque tenemos mucha rabia. Sí, Laura. Sí, Marcelo. Esta burla que tú adviertes ahora me da la impresión que existía incluso antes de que muriera Nivaldo, porque siempre hubo resquemores de la familia hacia esta persona. Ustedes siempre se lo representaron a Nivaldo. Él, de hecho, ocultaba que seguían relaciones con ella. Pero, ¿en qué momento ustedes esa sensación de que había algo raro se les transforma en una, derechamente, en una sospecha de que ella estaba involucrada en la desaparición de tu hermano? de mi hermano Nivaldo. Bueno, porque empezando no tenía él enemigos. No era un hombre pendenciero que fuera a fiesta y tomar. No, nada. Era sano. Él tomaba solamente jugo, cosas así dulces. Ahora, uno dice, ella se burla de uno. Pero lo que está mal aquí es las garantías de las leyes para el delincuente. Bueno, porque la ley la ley le permite eso. Sí. Porque si no tuvieran esos artículos que nombraron ayer a que lo contempla la ley, no podría haber sido. Porque yo digo el profesional, ¿cómo no va preparado? Este ha sido un caso mediático en todo Chile y fuera de Chile porque a nosotros nos llegan correos de afuera de la gente empatizando con nosotros. Yo sé que todos ustedes lo ven como de la vereda de al frente, pero nosotros no. Nosotros estamos ahí. Es que eso es lo que pasa, Vilma. Porque una cosa es que uno sienta que ella se burla y sí, efectivamente lo hace, pero se burla amparada en una ley que le permite hacerlo. Hacerlo. Entonces, al final, ¿qué es lo que sientes tú que es más impotente? Me imagino que es que la ley te burla. Sí, porque ellos tienen muchas garantías y nosotros... La ley no te da seguridad. Las víctimas que hay detrás, ¿qué hay de nosotros? A ellos los protegen todo el tiempo. Tienen mucha protección, mucha garantía. Claro, y ahí uno dice, ustedes lo ven de otra vereda. Yo creo que no están de otra vereda, Vilma, Laura. Nosotros ya nos conocemos hace mucho tiempo porque cuando uno ve, por ejemplo, cuando uno lee la carta o uno se entera de la carta, a nosotros nos pasan cosas. Sí. nos pasan... Es como decir, Cristian, uno la lee y dice, pues la cresta, si uno tiene tantas pruebas. Bueno, esta es la carta que Joana le escribe a su mamá de puño letra y acá la tenemos en pantalla, destacado sobre todo una parte puntual donde ella se indica directamente a Francisco como el ideólogo y el planificador de todo, pero vean toda la extensión de la carta y el tiempo que se tomó para hablar de muchas cosas, de que la gente se llena la boca hablando de mí, que a mí siempre me odiaron, hasta que puntualmente se destaca esto en amarillo y, no sé, te invito a ti, María Luisa, esto es puntualmente lo que ella le escribe a su mamá para que me imagino su mamá también el boca a boca, el que ella también mantenga una posición frente a los vecinos, frente a los cercanos. Claro, aquí dice, mamita, te lo juro por Dios que yo no hice todas esas barbaridades que se hablan en televisión y lo poco que hice fue porque estaba manipulada y amenazada por Francisco. Ustedes la conocen bien, señora Vilma, a Johanna, ¿qué opinan de esto? No, yo creo que aquí se juntaron los dos, porque yo la encuentro que tiene la capacidad ella de actuar, porque una persona que le tiene miedo trata de retirarse de esa persona, ¿cómo va a seguir ahí? Entonces ella, toda una estrategia de antes, de irle a llorar a mi hermano que él la trataba mal, que ella estaba arrepentida, que ella quería volver, quería recobrar la familia y después seguía igual, pero así mantenía a mi hermano. Y planear una cosa siniestra si incluso hay un regalo de una pastilla, imagínate que le regala a otro una pastilla, un clonacepam para que hagan dormir al profesor Nivaldo. Perdón, Vilma y Laura, pero son temas que hay que informar. Yo entiendo que hay un... Mira qué dice Cristian y lo poco que hice. Claro, ella habla de que finalmente no tiene ninguna participación en el crimen, pero acá no olvidemos que se vienen arrastrando una serie de actitudes y conductas de ambos. No olvidemos que mientras Nivaldo intentaba a escondidas de ustedes, volver con Joana porque ella le había prometido que iba a cambiar el amor eterno, que iban a tener a su hija y que le iban a crear como corresponde, detrás estaba Francisco. Bueno, es que sabes que... Y ella lo sabía. Estas palabras se derrumban y no tienen ningún asidero cuando uno se acuerda todos los meses de planificación que hubo. Ella se podría haber echado para atrás. Nadie te manipula de esa manera. A una cuadra en la casa misma haber dicho no, yo me voy, vámonos, qué sé yo. Podría haber alertado a Nivaldo. Un mes de llamarlo y atraerlo. Por ejemplo, seguir con la manipulación también después del hecho porque ahí también nos intentó manipular a todos. Bueno, Laura... Llegando a la casa diciendo ya que era su casa, que ella llegaba como a su casa, mintiéndole a los medios, en televisión, dando entrevistas de que... de que él ya... ella también lo estaba buscando, que estaba desesperada. también es una manipulación enorme cuando arriba dice, dice, perdón por no haber confiado en ti cuando lo necesité cada vez que Francisco me pegaba y amenazaba. Así, ella parte la carta diciendo voy a dejar a este hombre como un hombre violento, que me pega, que me amenaza, que yo no puedo hacer nada y después sigue con lo otro. Marcela, tenemos audios de WhatsApp que se enviaban ellos donde ella le decía, le decía incluso, tú me has ayudado a ser mejor mujer. Sí. Claro. O sea... A ser mejor persona. Mejor persona. Y las manipulaciones, Ignacio, van desde el inicio. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando estaba desaparecido el profesor Nivaldo y ella va a la casa de Edson? No, se me puede olvidar un cuadro acá, algo con una bufanda como rosada que está hablando y esta es la manipulación porque lo hace después de todo lo que hicieron en la playa las dos. Mírenlo. Pero, por favor, eso no sabía algo. Avísame. En verdad, ustedes no saben cómo es lo que estábamos pasando con Nivaldo. Nosotros hasta antes de ayer todavía somos parejas y yo me quedo acá en la casa con él. Nos venimos con los niños, que me va a buscar y hacemos vida marital. Pero lo teníamos callado porque no queríamos que nadie supiera nada más. ¿Y si tenían tanta vida marital como tu abarra no sabes dónde le estás? Si estaban... Me habló ayer. Ayer me dijo que me iba a ir a jalar de que iba a salir. Esto es lo que dice Laura. La manipulación hasta después. Pero menos mal ustedes tuvieron la lucidez de empezar a grabarla. Porque este descaro uno dice qué mujer más maldita, más macabra. Más que nada se empezó a grabar en las condiciones que estaba la casa porque como la policía no iba, entonces querían saber todas las cosas cómo estaban en su lugar. Ahora, ella dice la manipulación. Porque si estaba tan bien con mi hermano, ¿por qué lo mató? Se le derrumba todo lo que está diciendo ahí. Vilma, y cuando tú vuelves a ver estas palabras, la carta, donde aquí no hay ninguna empatía con Nivaldo. Lo que está haciendo Joana básicamente es como alejarme, lavarme un poquito las manos para salvarme y seguir mi vida y armar su coartada de la mejor manera como siempre lo tuvo planificado. En ningún momento hay un nivel de empatía con lo que había ocurrido o con lo que ella hizo. Yo digo, derrochó la vida a ella porque mi hermano jamás la trató mal, ni un garabato. Porque uno conversa con la niña, cuando estaba mi hermano extraviado, ella dijo, yo le dije, bueno, porque uno para saber, tu mamá y tu papá peleaban, ¿y tu papá le echaba garabato a tu mamá? No, mi mamá, pero mi papá nos decía, váyanse al dormitorio. ¿Cómo era ella con él? ¿Era cariñosa en algún minuto? Porque tu hermano hizo todo lo que pudo por ella, le pagó cursos, educó a sus hijos, incluso. Era una cosa que a nosotros nos llamaba la atención porque delante de nosotros le decían, mi amor precioso, Nivaldito, así. Pero después, como nosotros empezamos a ir a la casa, Nivaldo, sabíamos que no era así la relación, que ella era media fría. Entonces, era como dos caretas que jugaban. ¿Y lo maltrataba a veces? Sí, él hizo una denuncia por violencia, pero fue desastimada. ¿Era violencia física o psicológica? Física y psicológica también. Él le decía a su niñita que tienen en común, le decía, cuando ella le pegaba, no, es que tu mamá sabe karate, mi amor, está ensayando. Así de bueno era Nivaldo. Y saben qué, a mí, cuando conocimos este caso, eso fue lo que más me llamó la atención. Es que él no quería involucrar. No tengo recuerdo de un caso que una mujer mate a su marido y un buen marido, que como ustedes en algún minuto dijeron que la quería y que era un buen papá con los hijos que no eran biológicos de él también. él hasta último momento los trasladaba al colegio, salía con el más chiquitito y con la hija al cine. Pero iba manipulando, por ejemplo, hay otra llamada, una llamada telefónica que uno dice, Chuta, ¿cómo lograba manipularlo? Porque deben haber algunas técnicas que ella ocupando. Revisemos, esto es un llamado telefónico que nos encontramos. Yo lo único que quiero es que aparezca mi marido. Yo lo único que necesito es que aparezca él salvo y salvo. Yo no quiero ver a mis hijos destruidos porque no sé, le puede haber pasado algo de enfermo, no sé. Yo lo quiero mal y salvo y yo lo he defendido. Él es mi pelado. más que el papá de mi hija era un mejor amigo. Claro, y menos mal la tiraron a grabar también, pero hay una cosa que me llama la atención. En el video, ¿cómo se planea grabar al video cuando ella aparece con la bufanda rosada? Porque además, ella en ese video en algún minuto dice, él era, y luego lo corrige. Vamos a la pausa, pero a la vuelta continuamos con Vilme y con Laura porque esta manipulación parte de un día cero y llega a niveles escalofriantes con otros llamados que los vamos a revisar hoy día con la familia. Las pruebas del juicio que debieran dejarlos a ambos presos. Volvemos de inmediato. Hablando de esta postergación del caso en el juicio en Ibaldo, y da rabia, Cristian, da rabia como hablábamos con ella, porque como ustedes bien dicen, pareciera que ella está jugando con ustedes, que ya se habían preparado hasta emocionalmente para enfrentar este juicio. Sí, ella, es que siempre ella desde el primer momento actuó así, de que llegó a la casa de Ibaldo, ella siempre estuvo jugando porque nos quería engañar. Fue una gran actuación siempre. Sí, siempre, siempre, desde que entró del portón hacia adentro ella entró con la manipulación inmediatamente. Con el video ahí, cuando uno decide, Vilma, grabar a alguien, hay una sospecha y ustedes de antes tomaron los videos, tomaron los celulares, incluso ese está como escondido en la esquina, Vilma, cuando la graban. Ustedes decían nosotros que algo está pasando acá. No, lo que, como le decía anteriormente, nosotros queríamos grabar las cosas de la casa. No a ella. No, no, no. Como estaba todo, simplemente llegó ahí que era la esposa, por lo tanto, ella iba a la casa a hacerse cargo. No se olviden que llegó con una mochila. Llegó una mochila a instalarse en el fondo, a tomar posición de la casa. Le enchufó su cargador y ella se iba a quedar. Pero a esa altura del video ustedes no tenían desconfianza de ella todavía. Sí, si la empezó a la grabada. Mira, la desconfianza siempre estuvo de ella, pero de que a lo mejor algo había pasado con ella, pero de que ahí a que nosotros pensáramos que le iban a hacer lo que a él le hicieron no imaginamos nunca. Claro, porque uno le puede tener mal a una persona, desconfiar, pero al punto de lo que pasó, a mí me llama la atención que ustedes inmediatamente la empezaran a grabar. ¿Qué les hacía pensar que ella podía estar involucrada? Es que había que grabar todo lo que fuera para nosotros importante. O sea, ella no estaba con él, no estaban juntos, estaban en un cese de convivencia, habían cosas que... Estaba el tema de la tuición de la niña, entonces había que buscar por cualquier lado y sacar información y grabar y ver qué se podía sacar de eso. Y cuando la grababan, ¿ustedes después conversaban entre ustedes? ¿Qué le llamó la atención, por ejemplo, de ese video que estamos viendo ahí? ¿Hay algo que uno dice por aquí? Claro, una que mi hermano seguía con el cese de convivencia, con la separación porque ya iban a cumplir el año y que ella contaba otra historia. Entonces, uno se enteraba de que no era así, que a lo mejor ella iba donde mi hermano cuando no estaban los hijos o no estaba la niña que vivía con mi hermano. Porque la niña nunca habló que su mamá estaba ahí. Entonces, como la niña estaba un poquito resfriada, sufre como de asma, cosas así, entonces en ese tiempo de como eran agosto estaba helado y mi hermano se llevaba a la niña todo el día al colegio. Iba al colegio la niña, la iba a retirar y la tenía. Entonces, para que no pasara frío en el colegio, le pidió a la mamá que se hiciera cargo de nuevo de ella para que la niña no estuviera pasando frío. Pero él todas las noches la iba a retirar a la niña. Y después en la mañana salía a buscar a los hijos de ella, dejaba a uno en un colegio, uno en otro, después a la niña y se iba al trabajo. Como armaba todo eso. Y ahí, en el video, usted, de todo eso que estamos viendo ahí, ¿usted se lo creyó, Vilma? No, en absoluto. si no le corre una lágrima. Ahora, si hubiesen estado tan bien, mi hermano jamás, nunca desaparecía. Nunca dejaba de contestar el teléfono. Él decía, a tal hora llego, a tal hora llego. Entonces, por eso nosotros nos extrañó en el momento, por eso Edson fue a la casa inmediatamente, porque algo que no correspondía. Si nosotros estábamos acostumbrados, si él decía, a tal hora llego, a tal hora llego. Pero ¿sabes qué, Ignacio? Hay antecedentes nuevos con María Luisa, porque ella no solamente era manipuladora y seductora en la casa de Nibaldo, con Francisco, con sus padres, sino que en la cárcel también ella tenía un comportamiento que ha llamado poderosamente la atención. Sí, yo estuve conversando con un dirigente de la Asociación de Gendarmería que estuvo muchas horas con ella y lo que ella me relata es que ella es tremendamente seductora. ¿Tú estuviste en esa cárcel? Exacto, y ahí me dijeron que el poder de manipulación que tiene ella se nota. Les voy a estar como relatando lo que me dijeron y la relación que ella tiene con las internas y dónde se encuentra, pero sí me gustaría saber si este poder de seducción que tiene ella también trató de hacerlo con ustedes. Bueno, conmigo es como era más difícil porque yo me opuse a esa relación del comienzo. ¿Por qué? Una, por la diferencia de edad, dos, porque ella venía de un matrimonio con dos niños y mi hermano tenía otro hijo, entonces yo le decía mira, económicamente yo no estoy pensando con la mente fría, yo no estoy enamorada, yo a ti te quiero de corazón, somos sangre, le dije yo, entonces yo estoy mirando que tú no tengas problemas económicos más adelante y que se te haga cuesta arriba la vida. ¿Y ella tenía algo de personalidad que no le gustara más allá de la diferencia de edad? Ella era, supongo que habíamos hecho una reunión el día anterior con Nibaldo, que él quería llevarla a la casa y yo le dije mira Nibaldo, es muy poco tiempo, ¿por qué no espera un poco más, conócelo un poquitito? Ella dijo no la voy a traer a la casa y al otro día llega con ella. O sea, se hacía lo que ella decía finalmente con lo que usted nos está contando. Y en tu caso Laura, ¿tuviste ese poder de seducción de ella? ¿Trataba como de manipularlo o de conquistarlo? Bueno, a mí siempre me trató bien, me decía Laurita. Me abrazaba cuando me saludaba y siempre ella me habló bien, todo como que me, yo sentía como que me tenía mucho respeto, pero yo no, yo la conocía de antes igual y yo sé que era así. ¿Por qué la conocías de antes? Porque yo tenía un grupo de amigos que nosotros salíamos y en ese grupo de amigos estaba el que era marido de ella antes, el papá de los otros hijos, que era amigo de mi esposa. ¿Qué te decían de ella? Es que no me tenían que decir nada porque yo lo veía. ¿Qué veías? Ella fumaba, ella tomaba, cuando estuvo con Ibaldo ella, nosotros hicimos una vez llegar unos familiares de Australia, salimos y ella tomaba con Ibaldo juguito de naranja porque ella no bebía, no fumaba, se comportaba de manera de manera extraña cuando yo salía con, tuve la oportunidad de salir con ella a carrete, se puede decir, ella se comportaba extraño con otros hombres del grupo, por ejemplo, el marido de ella como que se le iba las copas a la cabeza y ella como que empezaba a salpicar para otros lados, a coquetearle a los otros. Sí. Ah, bien. Y no es que a mí me lo hayan contado, o sea, yo la vi, por eso cuando ella llegó donde en Ibaldo, nosotros con Mario inmediatamente le dijimos a él en qué te estáis metiendo, o sea, nosotros a él la conocemos, a ella la conocemos. Y ella le dijo a Ibaldo que nosotros éramos sus amigos. Yo le dije, yo nunca he sido amiga de ella, o sea, que no hayamos encontrado en carrete una cosa, pero yo nunca, 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 no porque estuviera con Ibaldo que ella a mí no me pareció, sino que desde antes de que yo la conocía. Nunca te gustó porque tú conocías cómo actuaba. Y con la misma te debe haber tratado a conquistar más a ti. Claro, y esos cariñitos que tú dices que te abrazaba, que era tan cariñosa y todo, era mentira, pues son esos cariños que uno dice, no, pero a eso vamos con mi hermano. Él dice, todos en la vida tenemos otra oportunidad. Claro. a lo mejor cuando conversaba con él yo me dijo a lo mejor ella ahora va a cambiar. Ah, todos tienen la oportunidad de cambiar. Todos tienen la oportunidad en la vida. No era precioso, seguramente. Claro, a lo mejor dijo ella en su niñez, en su vida familiar, no tuvo la oportunidad de conocer otro mundo como el de estudiar, el de ser una profesional, el de tener otra mirada con la vida, más bonita. ¿Cómo era? Así es. No, no. Más rabia va. Con los niños, ¿cómo era? Yo cuando iban a la casa yo veía que más mi hermano se preocupaba de los niños al comienzo de servir, de preocuparse de lo que iban a comer los niños y después ella como que entró también a demostrar una parte como positiva. Ah, porque como nosotros hacíamos hermuerzo familiar, ella llegaba a ayudar a la balosa, a cocinar, sí, pero uno no tenía una conversación profunda con ella. Siempre uno conversaba del tiempo, la noticia, una cosita así liviana. Jamás nosotros ahondamos conversaciones como privadas. De la vida. No, de la vida, no así, someramente por encima, el tiempo, cosas así. Pero hasta yo me lo creí un tiempo que ella había cambiado. Eso, Vilma, yo les quería ahondar porque me imagino que toda esta estrategia o manipulación lo ven ahora armando este puzle. Pero me imagino que en su minuto o cuando fue cuando ustedes dijeron bueno, sí, ella está cambiando, tal vez está enamorada de Nivaldo y lo está haciendo por él. Sí, hasta yo lo pensé porque como yo era la que me oponía, porque yo como te digo yo lo veía yo lo veía de protección de hermanos, yo no lo veía como ah, es su vida, que haga lo que quiera, no. Más encima como uno en las familias antiguas, suponte mi hermana mayor estaba a cargo de uno de los hermanos, de Leandro, mi hermana Cristina de Edson y yo de Nivaldo. Yo lo cuidaba y todo, entonces venía siendo yo como la mamá de él, ah, de las tareas, el colegio. Entonces, para mí era difícil, yo conversé con él y él me dijo, mira, no te preocupes, me dijo, esto va a durar lo que tenga que durar. Él le dijo eso. Él me dijo a mí eso, quédate tranquila. Ya, pero el nivel de actuación de ella, de una cosa, yo tiendo a empatizar con el profesor Nivaldo, uno, la gente tiene derecho a cambiar y cuando a veces se le abren puertas y cambian, pero el nivel de actuación para poder conquistarlo él porque cuando él le dice, no nos vamos a ir a vivir juntos y al otro día se van a vivir juntos. No, no a vivir, sino que a presentarnos a la casa, a traerla a la casa. Pero ella, imagínese lo que le debe haber dicho que lo convenció. Es que él se enamoró, yo creo que a ojos cerrados, ¿no? No sé qué vio en ella en realidad, pero como te digo, él decía, ¿por qué no tener una segunda oportunidad? Vilma, él le dio la oportunidad que no te dice. Vilma, pero usted dice que usted en un momento creyó que ella había cambiado. Sí, yo pensé. ¿En qué momento fue? ¿Cuánta distancia hay desde ese momento en que usted cree que ella cambió y el crimen? Unos dos años que yo pensaba que inclusive yo conversé con Nibaldo, ¿sabes tú que yo le iba a pedir disculpas a ella porque yo la rechacé al comienzo? A ese niño. Y él me dijo, ¿le pidió disculpas? No, yo a ella, porque como que la había juzgado mal. ¿Alcanzó a pedirlo? No, 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 cuando ya se estaban separando yo le dije a Nibaldo, ¿duró lo que tenía que durar? Sí, está bien, le dije yo. ¿Sabes tú, Nibaldo, que yo pensé en algún momento pedirle disculpas porque yo no la acepté al comienzo y en mucho tiempo? ¿Qué le llevó a querer? No, no a querer, pero aceptarla en la familia, hacerle una vida llevadera en la familia porque jamás nosotros le dijimos un dime que te diré, nunca, jamás. ¿Nunca tuve una pelea con ella? No, ninguno, ninguno en la casa, ahí se recibía bien. ¿Pero se acuerda, Irma, del cumpleaños de Nibaldo cuando ellos iban a pasar ese cumpleaños juntos pero a la vez estaba con Francisco que ella recibe después un desayuno con figuritas de chanchitos porque así se trataban. Fue, no, fue también el día de los enamorados. También, por el 14 de febrero. Claro, porque ella fue con los niños que iban a pasar el día de los enamorados en la casa y al final ella le dejó los niños a mi hermano y ella se fue con Francisco y mi hermano estaba esperando que ella llegara porque lo iban a pasar todos juntos. Una burla, sí, es una cosa que uno no lo encuentra, no lo entiende, no lo entiende porque cómo tanta manipulación, cómo tanta maldad, muy difícil. Y cuando usted le dice que estuvo a punto de pedirle disculpas a Joana, ¿qué le dijo Nibardo? Menos mal que no lo hiciste. ¿Él le dijo eso? Él me dijo, sí, yo le dije en esa vez que conversamos que yo le dije duró lo que tenía que durar, ¿sabes Nibardo? Que yo en alguna ocasión pensé pedirle disculpas a ella porque yo no la había aceptado desde el comienzo, me dijo menos mal que no lo hiciste. O sea, él ya la había descubierto de alguna manera. Sí, pero bueno, ahí está la manipulación de ella, como él también la veía como indefensa si él me dijo, ella llega a llorar acá, que la trata mal, que ella está arrepentida, que quiere de nuevo tener la familia. Y él pensaba en la niñita. Siempre me ha llamado la atención que el papá de Joana la critica mucho, dice que cómo le hizo eso a tu hermano que había sido tan bueno con ella. ¿Ustedes han podido hablar con él? ¿Por qué dijo lo que dijo? ¿Han tenido algún contacto ahora? Es que sabe que Nibardo así como recibió a Joana recibió a su familia, a su padre y a su madre. Entonces, él tenía muy buena comunicación con el papá de ella. Él le decía a mi niño y por parte de la mamá de él, la abuelita paterna de Joana de la asesina también lo recibía muy bien a Nibaldo. Lo querían, es que ayudaba a sus nietos, como que se hizo cargo el otro nieto. Ahora, Cristian, nosotros tenemos más videos, tenemos más audios que, yo entiendo, ustedes, nosotros se los preguntamos si estaban dispuestos a escucharlo, dijeron que sí y queremos revisarlo para entender cómo una persona logra hacer algo como lo que hicieron al profesor Nibaldo. Nos separamos y volvemos en tiro con la familia Nibaldo que en el estudio. Anja, que se integra al programa y por supuesto hablando con Laura, con Vilma, acerca de la postergación del juicio y sobre todo de los rasgos de personalidad de Joana. Yo les contaba que yo estuve conversando con un dirigente de la asociación de gendarmería y que no es cualquier interna, que ella es una mujer que llama poderosamente la atención también de las otras internas. ¿Aislada no estarían? No, de hecho, a diferencia, por ejemplo, de Francisco que sí se encuentra más aislado, ella no, él está en una unidad de alta complejidad y ella en el módulo de las imputadas. Pero ella llama la atención ¿por qué? Básicamente por un tema de liderazgo, por ejemplo. De varias cosas porque ellos me dicen una mujer cuando comete parricidio no es cualquier mujer adentro de la cárcel. Inmediatamente genera un tipo de admiración aunque ustedes no lo crean. ¿Admiración? Esa es la palabra. Es que la diferencia es que la mayoría o gran parte me explicaban de las mujeres que está ahí o sufría malos tratos de parte del marido o que tenía algún vicio a diferencia de ella que tenía un muy buen hombre y que la trataba excelente. Cuando ella sale al patio va caminando y alrededor de ella van otras internas que la protegen y la rodean. Ella genera la tensión. Es como un respeto basado en el temor, sí. Por lo que ella hizo. Yo creo que a ver, malavidamente en una cierta admiración porque fue capaz de hacer lo que hizo para las otras internas estamos hablando. Pero es raro eso. Con una psicología rápida. El hombre era malo pero en este caso no aplica. Bueno, efectivamente pero me dicen que cuando hay casos tan mediáticos y tan televisivos ya generan cierto respeto al interior de la cárcel porque no eres cualquier interna, eres una mediática. y me hablan de este poder de seducción. Me dicen que ella a la hora de hablar y ahí díganme ustedes Vilma y Laura si es así. Primero que llama la atención porque tiene una personalidad fuerte pero calmada. Muy tranquila a la hora de hablar que es una mujer que demuestra ser muy controlada. Yo les voy a ir diciendo cosas y ustedes díganme si es así. ¿Es así? ¿Ella de rasgo de personalidad? Sí tiene ese rasgo de personalidad pero yo lo pienso de otra forma. A ver. Que seguramente ese es su lugar. ¿Cómo así? A ver. Ese tiene que haber sido siempre su lugar si se siente tan cómoda ahí y como parte de ahí. O sea que ahí se maneja como pez en el agua. Como pez en el agua. Esa es la teoría también que explicaría por qué se juntó con Francisco. Por qué dos personalidades que tienen rasgos psíquicos, manipuladores, cero empatía se juntan y son capaces de llegar a algo tan terrible como esto. Vilma, es tan acertado lo que usted dice que a mí lo primero que me señalan es que cuando la conocieron les llamó poderosamente la atención lo bien que se desenvolvía. Es como que estaba en su hábitat. Es como de alguien y me dijeron que sabía que iba a pasar el resto de su vida ahí. Y sabe cómo comportarse. Y sabe cómo comportarse. Sabe cómo llamar la atención. Tal cual. Entonces a mí eso no me admira porque yo digo ya encontró su lugar. ¿Sabe qué? A mí me pasó exactamente lo mismo. Antes que usted que lo dijera te iba a hacer la misma pregunta. Ella se siente el centro de atención tal como lo tenía en libertad. No olvidemos que en la libertad que ella tenía ella era el centro de Nibaldo y el centro de Francisco a la vez. Ella cae presa y lo que está relatando María Luisa es súper importante para establecer esos rasgos de personalidad porque ella se siente importante. Y eso está asociado también a las cartas. Ella se siente y le debe gustar y le debe decir al resto mira yo soy esta. Pero escribe también de esa forma. No manda los mensajes con las cartas. Claramente. Y acá les voy a mostrar parte de lo que ella le escribió a su mamá desde el interior de la cárcel donde María Luisa nos ha entregado revelaciones importantes respecto a ser el centro de atención de otras internas. Porque ella le escribe a su madre y ella habla y sigue manipulando asociando a Aníbaldo y a Francisco dentro de su historia. Y ella le escribe a su madre con la que ya no tenía una relación tan cercana además. Tú sabes mi viejita cuánto te quería Aníbaldo. Si lo acompañé en todo porque primero lo que escribe es en contra de Aníbaldo. Si lo acompañé en todo fue por el miedo y porque me dijo que tenía que estar con él hasta el final. Cristian disculpa igual que en la otra carta parte también hablando muy mal de él. Sí, parte muy mal hablando de Aníbaldo porque él dice que Aníbaldo también la obligaba a estar con ella. Y después pasa a Francisco. Porque después pasa a Francisco primero de Aníbaldo y después ella inmediatamente cambia y se refiere puntualmente a Francisco porque ella se sentía primero víctima de Aníbaldo a pesar de que era todo lo contrario pero después ella empieza a pedir perdón a la mamá por no confiar en ti como siempre y por no haberte contado lo sucedido. No olvidemos que ella pasó por varios periodos con Aníbaldo con problemas con la tuición de la hija por ejemplo y acá en este caso vuelve a hablar de Francisco cuando ella dice pero tuve mucho miedo por lo que podía hacerme a mí o contra ustedes en esto tan macabro. Ay, qué manipuladora. Esto es una gran actuación pero está hablando acá de Francisco como un atenuante como querer decir ¿sabes quién me manipuló? Él es el culpado. Y lo dice por protegerlo a ustedes básicamente por eso no les conté. Si estas cartas son todas a propósito. Bueno, mira pasamos a la tercera posición de esta carta porque esto es una larga carta de puño y letra que escribe directamente Joana a su madre quien no la va a ver ni a visitar mucho la cárcel ha ido pero por ejemplo este fin de semana previo al juicio ya misma ha reconocido que no ha ido. Perdón, antes de leerla esta carta ¿ella sabía que iba a ser publicada por ejemplo o era solamente una carta que iba dirigida especialmente a su mamá? Esta es una carta privada pero que de todas maneras salió a la luz. Ya. Igual. Siempre hay alguien que busca algo detrás de una carta en este caso. Perdónenme pero a mí lo que me pasa y yo no sé qué siente ahí usted Vilma pero yo cuando leo esta carta digo está perfectamente planificada para que salga la luz pública. ¿Qué creen ustedes? Tal cual. Es que ella manipula es que eso hay que meterse bien en la cabeza ella todo está en manipulación para que el exterior también trabaje ahora cuando a ella la encontraron en el celular también. ¿Cómo cuando la encontraron en el celular? Sí, pues si tenía un celular ella en la cárcel. ¿La castigaron? Ah, a ver, cuéntanos no sabía yo eso. Ahora te cuento tenía un celular y que en una de las rondas de gendarme la encontró la castigaron por 20 días sin visita. ¿Y ese celular se revisa por ejemplo los mensajes que pudo enviar o que recibió? Eso no hemos tenido conocimiento y nos gustaría nosotros saber que a quién llamaba con quién se contactaba claro quién ingresó el celular quién pagaba para poder realizar llamados o recibir llamados no sé y hay mucha gente que dice ¿sabes tú? Pero que eso es como común en la cárcel es que no es común no debiera de ser común la gente no tiene por qué estarlo normalizando porque es algo prohibido ellos no están en rehabilitación ellos están por un delito de asesinato entonces ellos bajo ningún punto podrían tener esas garantías de como la gente dice no pero es que casi todos tienen es que no puede ser no debiera de ser Bueno es tan importante lo que usted dice que el otro día que yo estuve en el allanamiento revisan esos mensajes para ver si es que hay algo incluso que podría haber con Francisco sigamos con esa carta precisamente dirigida a él Perdón madre mía por dejar de ser la hija que te llenaba de orgullo y pasar a ser una lacra de persona comienza con las disculpas también y ella dice perdón por llenarte de problemas y responsabilidades que a ti no te corresponden perdón por hacerte sufrir una manipulación una manipulación que está asociada a algo que dijo Vilma porque no olvidemos Vilma si me disculpas los celulares le permiten a los internos y voy a seguir leyéndoles saber y conocer todo lo que ocurre en su entorno por lo tanto esta es una estrategia donde madre mía sé que en estos momentos lo estás pasando mal por culpa mía sé que te he hecho pasar por los peores momentos de tu vida perdón por no haber confiado en ti cuando lo necesité y en este caso esta carta que continúa dice cada vez que Francisco me pegaba y amenazaba perdón por mentir diciéndote que había cometido mucho perdón que había comido mucho chocolate y que por eso tenía heridas siempre en mi boca pero tú mejor que nadie sabe como él era conmigo tenía heridas marcadas claro sí pero y en esto que ella dice que él la golpeaba constantemente ahí hay algo también porque ella no había vuelto una vez que se habían peleado y le había pagado unos pasajes porque supuestamente él la maltrataba porque en esta carta ella sigue explicando cada vez que Francisco me pegaba María Luisa dice y me amenazaba él en este caso señalaba si podemos continuar con la carta ella señalaba y aquí está la explicación lo detallista y que con lo bonito que habla me terminaba dando vuelta y yo terminaba pidiendo perdón después que él me golpeaba mamita te lo juro por Dios que yo no hice todas esas barbaridades que se hablan en televisión y lo poco que hice fue porque estaba manipulada y amenazada por Francisco y hay varios detalles que en esta carta uno puede apuntar pero te digo una cosa esta carta claramente es parte como de una defensa una coartada una coartada sí o no de decir yo fui manipulada específicamente por Francisco él me pegaba él me manejaba mi cabeza partamos por una yo quiero hacer una a ver Vilma diga Vilma la carta de María Luisa de que la plata de los pasajes fue una vez que ella se fue al norte a la serena no sé a dónde y no tenía dinero para volver mi hermano Nibaldo le mandó la plata cuando se había peleado con Francisco bueno porque ella ahí ella lo llamó que no tenía plata para regresar ahí mi hermano le mandó plata y yo no sé qué les parece a usted ahora otra cosa María Luisa como ella se entera de lo que sale en la televisión el celular buen punto Vilma entonces eso ella tenía las posibilidades de enterarse de todo lo que está pasando afuera y tratar de manipular con esa Vilma María Luisa esta es Johanna dando su versión de los hechos esta es Johanna que por tener un teléfono celular sabía todo lo que se hablaba y como todos los dardos apuntaban directamente a ella planificando y siendo Francisco el que la secundó esta es Johanna hablando de lo que ocurrió eso mismo eso es hacerse la víctima nada más que la víctima y manejar una situación y un intento de que yo soy una pobre y es un intento de dejar mal a los dos de hecho todos los esfuerzos que hace es hablando de Nibaldo de Francisco pero de ella lo único que dice es lo poco que yo hice y no sabemos porque no pormenoriza nada de hecho tienen tanta razón en lo que están diciendo que uno podría creer esta carta si es que ella confesara lo que hizo si ella efectivamente dijera yo hice atrocidades barbaridades no sé en qué me convertí porque estaba manipulada eso sería mucho más creíble que esto que todo lo poco que hice fue porque estaba una percepción justamente yo no sé cómo será tú sabes cuando los presos tienen derecho a escribir una carta siempre y cuando tú escribes una carta tiene una intención distinta si esta carta yo creo que fue con la intención de que se hiciera pública por eso yo digo que es la versión de ella me da la impresión de que tendría alguien al lado que le está dictando y no me extrañaría y no me extrañaría que en este juicio oral ella declara ella tiene la opción de guardar silencio pero yo firmo aquí que ella va a hablar y que ella va a decir lo mismo que está escrito en esta carta se va a arrastrar tendría que decir por ejemplo que la arrastrar que Francisco la habría pegado eso es lo que dice ella en el juicio tiene que decir cuándo y que la habría manipulado y cómo la manipuló si fue ella la que entró a la casa y tomó todas las decisiones y le dio las pastillas por algo el abogado por algo el abogado Jorge es nuevo hay un detalle que a mí siempre me ha llamado la atención y que habla de que podría tener algún asidero de esto de que Francisco la manipulaba a ella y es que ella le manda una foto cuando Nivaldo ya está inconsciente sobre la cama y se la manda a él para que sepa constate personalmente que ya lo tenía reducido que ya estaba bajo su control pero eso puede ser goce no necesariamente manipulación puede ser una manipulación de sadismo que los dos tenían pero estaba como rindiéndole cuenta habría bastado con decirle oye ya lo hice ven pero le mandó una foto o está ratificando que su parte del plan está cumplida claro porque a lo mejor la parte del plan de ella era dormirlo para que él o ambos hicieran lo que ocurrió después con la presidencialidad pero eso hablaría de que Francisco efectivamente tenía el control de la situación pero no se olviden Carla y Jorge que también lo tengo aquí el regalo de Francisco a Johanna cuando ella declara en la PDI de estos regalos de cumpleaños macabro y en esa declaración que también la tenemos que fue leída que apareció en un informe especial ella habla de que justamente es Francisco el que ideó esto y estamos hablando de su primera declaración en la policía de investigación es decir hace ocho meses y entre medio de esos ocho meses se acuerdan de las cartas de amor que fueron entregadas por el abogado antiguo de Francisco eso pasa esas cartas son después de la muerte del profesor las cartas de amor fueron meses después si tú estás manipulada estás agobiada hay un psicópata en este caso que sería Francisco que te está llevando a hacer algo macabro y tú tienes un juicio sobre eso ¿cómo después le vas a mandar cartas de amor? o sea tú te sentirías liberada de ese hombre que además está preso o sea ya no va a volver por ti ni te tiene amenazada excepto que te sirva en el juicio para cambiar el foco pero en el fondo se cae la teoría de la manipulación claro pero toma mucho sentido lo que decía Vilma que tú Vilma decías para Ivana tal vez el lugar donde está ahora la cárcel ese es su lugar porque nuestra lógica no opera en entender las actitudes que ella tiene hoy y las que ella tuvo pero la lógica de la cárcel sí que la admiren por cometer este tipo de crimen allá sí te da un estatus para nosotros es terrible macabro es doloroso sobre todo para ustedes que son los familiares de Ivano pero en la cárcel le genera un estatus y por eso la respetan por eso la acompañan por eso la protegen no es ni necesario que Joana tenga un celular porque otra reo lo va a tener y le va a decir todo lo que se habla de ella en los medios y la va a enaltecer aún más pero yo creo que si ella hubiese estado manipulada en este momento yo creo que ella estaría acostada sufriendo por sus hijos sufriendo por no estar en la vida como corresponde si hubiese estado manipulada pero ella sigue con la maldad así que no hay que hablar de que ella es manipulada de que ella era gobernada por Francisco los dos son los culpables acá los dos son los grandes simuladores desde que la vemos a ella llorando como lo hace a ella ese llamado dramático que hemos visto todo ella está simulando una situación y él cuando está siendo imputado también simula que tiene un problema mental ese movimiento extraño se le pasó así ahora no no perdón se le hicieron los peritajes y se logró establecer que ese era un movimiento simulado para fingir una inimputabilidad entonces estamos hablando de dos grandes impostadores ella imposta el sufrimiento el dolor la relación ustedes no saben lo que nos estábamos nosotros viviendo con Nidalgo y él a su vez trata de fingir que es ella la que hace todo y sabes que a mí lo que usted dice Vilma es lo que más sentido me hace porque yo aquí lo digo como mamá ustedes van a entender las que son mamás porque una mujer que después que pasa todo esto utiliza a sus hijos y dicen imagínense para mí que era el papá de mis hijos el pilar fundamental el pilar para mí mis hijos le decían papá ahí para mí ya está hablando otro idioma y es de una perversidad y de un nivel de manipulación horrorosa según veo aquí en la carta en ningún momento habla de los hijos ¿no? estoy preocupada por mis hijos nunca se acuerda de los hijos a eso voy justo quería apuntar en eso porque como dice como dice Vilma ella busca victimizarse y la pregunta que uno se hace en algún momento ella nombra a su hija nunca o sea lo primero que haría una mamá es preguntar cómo están decirles que los amo que los quiero que los extraño ¿qué más dice la carta Cristiano? bueno sigamos analizando más textos justamente y más detalles en este caso del análisis de lo que ella señala y en este caso ella hablaba de que ¿se acuerdan cuando venía con algunas heridas o lesiones en la boca tipo herpe por ejemplo que le haya salido o algo así? bueno ¿qué dice en este caso Joana? ella dice que a la mamá la engañaba diciéndole que comía chocolate pero en realidad era que Francisco la golpeaba y le generaba heridas tú mejor que nadie sabes cómo él era conmigo por lo tanto estamos hablando de que ¿qué dice Joana? Joana no se olvida de que Francisco tuvo en algún momento antecedentes de violencia él tuvo un primer matrimonio manejaba ese dato y en este caso y ella también a su vez con Nivaldo a su vez y por lo tanto ella también marca una señal que es lo que está queriendo decir Joana en esta carta que insisto a mi juicio es su declaración de los hechos ella lo que está diciendo Ignacio Gutiérrez tú sabes mi viejita cuánto quería a Nivaldo y si acompañé en todo a Francisco fue por miedo ¿por qué? porque ella está diciendo me obligaron me engañaron me manipularon él si yo no hacía lo que me pedía me iba a maltratar o sea ella dice fui amenazada para hacer lo poco lo poco que hice lo poco que hice pero aquí la carta se equivoca o yo no estoy entendiendo bien la parte anterior porque primero le dice a la mamá que mamá perdona por haberte ocultado de cómo él era conmigo que aparentemente habría sido violento ¿cierto? y dice todo eso en la carta pero en la última parte le dice tú sabes cómo él era conmigo lo que pasa es que la mamá hubiese sabido que era violento pero no era mira la parte anterior la de los chocolates claro pero la mamá no le está pidiendo perdón a la mamá por no haberle contado que era violento y aquí le está diciendo que la mamá sabía que era violento se contradice pero quizás no le contó todas las veces que era quizás ella sabía tenía una idea y ella nunca se la confirmó un poco así ¿se acuerdan cuando fue al servicio médico legal Johanna a reconocer el cuerpo del profesor Nibaldo con su mamá sin que nadie supiera todavía que se trataba de él y ella inmediatamente hace el reconocimiento ¿qué dice la mamá cuando sale? es un montaje dijo ¿es un montaje? sí ¿de quién? ¿de qué? ¿sabía la mamá entonces? o no olvidemos que Johanna sale acompañada de su madre y es la madre la que habla de un montaje porque Johanna no habla de ese día solamente fue la mamá que dijo esto es un montaje no me pregunten más ¿cómo un montaje? a ver expliquen eso claro no tiene sentido no es rarísimo inexplicable pero lo que sí uno puede decir y que une es que esta carta va dirigida a la única persona que ha sido incondicional con Johanna porque aquí estamos hablando de que el papá dijo mi hija si era capaz de cometer este crimen y estaba horrorizado la abuela la abuela que también dijo algo así como no me acuerdo la frase exacta pero no me extraña y fue al tiro o sea el primer día al tiro los hijos que nunca la han ido a ver a la cárcel estamos hablando de la única persona que se ha mantenido incondicional con Johanna y que uno podría sin juzgar la mamá y todo pero es la única que entre comillas le podría seguir el juego en una declaración la mamá dijo yo meto las manos al fuego eso dijo hay señales que lo puede decir cuando sale nadie sabía nada y la mamá dice que es un montaje no 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 los primeros días Cristian Gerren pone acá en el Facebook en vez de poner estoy buscando pone un negro como señal de luto y por qué si lo último que uno pierde es la esperanza de encontrar una persona y